A mí me dicen el oso, porque yo saco la miel ¿Qué haces con ese vicioso? Solo te quiere joder Tiran y tiran al pozo, pero ni saben qué hacer Dicen que son muy placosos, pero me los voy a comer A mí me dicen el oso, porque yo saco la miel ¿Qué haces con ese vicioso? Solo te quiere joder Tiran y tiran al pozo, pero ni saben qué hacer Dicen que son muy placosos, pero me los voy a comer Rimos tranquilos, yo tomo vuelo, me sobra mi estilo Rápido y trafiendo, ese es mi camino Flotando como si yo fuera latino Los goles te meto y no es horror al niño La mota la forjo desde que era niño Empecé con esto porque es mi destino Una vigo en las nubes con un portefeel Ahora les falta mi ausencia, pero no tienen decencia Quieren fumar esa hierba, que me provoca demencia Dicen que soy mala influencia, y que no tienen paciencia No es complicado, yo esto lo agarro y para mí no es mucha ciencia Somos locos ya no sé A mí me dicen el oso, porque yo saco la miel A mí me dicen el oso, porque yo saco la miel ¿Qué haces con ese vicioso? Solo te quiere joder Tiran y tiran al pozo, pero ni saben qué hacer Dicen que son muy placosos, pero me los voy a comer A mí me dicen el oso, porque yo saco la miel ¿Qué haces con ese vicioso? Solo te quiere joder Tiran y tiran al pozo, pero ni saben qué hacer Dicen que son muy placosos, pero me los voy a comer Dicen que son muy placosos, pero me los voy a comer Gracias por ver el video.